bueno ahora voy a la hora de la verdad después de haberlo armado después de haber comprado la carnecita del día de hoy chimichurri allá tenemos la sal el chaspeper que es lo que yo utilizo vamos a ver qué pasa máximo 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 y máximo bueno escuché algo por ahí wow miren cómo se puso eso rapidísimo de caliente wow brand new never use it so let's see how it goes esperemos a ver cómo va este fue mi regalito que me hicieron para mi cumpleaños y ahora regreso con ustedes para que vean cómo voy a hacer la preparación de un churrasco y dos filas de millón porque tengo una invitada muy especial así es qué cosas de jairo bueno de regreso y esto es lo que yo les estaba diciendo a ustedes no tengo asistentes recuerden que vamos a agarrar el chimichurri miren ahí y vamos a poner nada más una cucharadita vamos a ponerle dos no hay que ser tan tan pinches como decimos nosotros disculpen a los mexicanos yo sé que ser una palabra muy fea pero ustedes agarran embadurnan esto así y ahí ya tienen su filete millón agarran acá embadurnan acá y ahí ya tienen su filete millón ok agarran el churrasquito de la misma forma lo untan ok y ahí ya tienen su churrasquito discúlpenme que pierdo la vista cuando vuelvo a ver lo que estoy haciendo ponemos esto en esta parte de aquí ok para que se vea elegante cuando tengan sus invitados pues hagan lo mismo o mejor que yo y si lo hacen mejor que yo pues simplemente me pasan la receta y me invitan para verles para copiarles porque el copiar está todo si a mí me sale bien les tiene que salir mejor a ustedes ok entonces ya terminamos de hacer eso miramos la temperatura la temperatura ahora mismo está en 400 grados ok así es que esa es una buena forma de cómo ustedes van a tirar su su churrasquito tienen que tener a un lado su padre con las tenazas luego de que ya terminaron con el chimichurri vuelvan a ponerlo en la refrigeradora para que se mantenga fresco una vez que yo lo tire yo le voy a echar la sal y la pimienta que es nada más un touch ok miren qué belleza en cosas de jairo y escuchando a los estallan de este mi grupo favorito cosas de jairo bueno estoy de regreso y esto es lo que yo hago en el caso de este nuevo barbecue que estoy obteniendo es que yo lo curo y de la manera como yo lo curo y lo hago todo el tiempo antes de cocinar es limpiar mi parrilla con cebollita y aceite de oliva si no tienen aceite de oliva pues pueden utilizar aceite vegetal o de maíz lo tenemos a 450 grados ok está súper caliente ok y ahora voy a comenzar acuérdense de limpiar siempre de acá para allá porque y acá para allá y acá para allá y acá para allá y acá para allá la razón por la que yo les digo que lo tienen que hacer así es para que no vayan a hacer esto no es comenzando de aquí del frente hacia atrás una vez que terminan se cruzan y vuelven a hacerlo siguen otra vez para allá se cruzan y lo vuelven a hacer y así sucesivamente ok yo le hago esto de dos a tres veces acuérdense de que este barbecue viene completamente nuevo ok y le estamos quitando todo lo que trae el barbecue de fábrica y me ha salido muy limpio fíjense bien vamos a hacer lo mismo ahí van a ver la llama usen guantes para aquellos de que no no tengan temor al al calor una quemadura a la edad de nosotros es bien grave y principalmente para las personas que tenemos diabetes ya y ya tuvimos una experiencia en la familia alguien que sufrió una quemadura casualmente con una motocicleta ok y falleció por tener diabetes los recuerdos siempre te amo te quiero mucho bisabuelo abuelo perdón ya mi abuelo luís así es que ahora vamos al lanzamiento del churrasco hay dos formas de la forma como ustedes lo pueden marcar lo pueden marcar a las nueve de la noche o a las dos de la tarde a las tres de la tarde perdón a 10 de la noche 2 de la tarde vamos a hacerlo aquí a las 10 de la noche y como no estoy utilizando estos que están acá vamos a apagarlos y sólo dejo estos dos que están encendidos ok este filete miñón como es la carne que es más gruesa pues le vamos a dar nada más tres minutos a un lado y tres minutos al otro lado el churrasco es bien fino en mantequilla acuérdense ok entonces ahora el churrasco lo voy a tirar en esta forma de acá ya así para que se marque una sola marcada nada más no le hagan en la cruz porque si le hacen la cruz pues están haciendo un un marcado de new york state ok o de o de prime o de como que se llama el otro no me recuerdo ahora mismo ya entonces voy a dejarlo porque le voy a echar ahora la sal y lo voy a echar la pimienta bueno otra vez de regreso y esto es lo que les quiero mostrar no tengo asistente estoy haciéndolo todo así ahora fíjense ustedes miren qué belleza miren qué belleza el mercado y miren qué belleza el mercado del churrasco ya esto nada más lo que les falta para terminarlo es tres minutos más me llegó un asistente me está preguntando que qué es lo que voy a tomar porque tenemos un hambre de película así es que bueno eso es todo el emplatado no sólo voy a enseñar porque tenemos un hambre de película espero que les haya gustado todo esto que le he traído de esta mañana el día de hoy lo que es el filete niñón y el churrasco bueno cosas de jairo compártanlo disfrútenlo y si quieren saber algo más de cómo hacer esta preciosidad de comida nada más me contactan en privado y yo con mucho gusto les voy a dar todo lo que ustedes necesiten aunque ya está ahora mismo en vídeo cosas de jairo y que tengan un feliz domingo recuerden usar su mascarilla distanciamiento social no escuchen a las personas que verdaderamente se oponen a todo esto que está sucediendo pero desde el marzo sigo vivo y ustedes también siguen vivos porque me están viendo y me están escuchando dios los ama recuerden cosas de jairo